Alegría total Destino, calidad y elegancia Orlando y Porfirio Muñoz Voces incomparables ¡Alegres de Bamba Marcha! ¡Alegres de Bamba! ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Yo quiero que tú me digas ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si acaso hay otro amor en tu vida Dímelo Cuéntame Para no llorar Para no sufrir Si acaso hay otro amor en tu vida Dímelo Dímelo Cuéntame Para no llorar Para no sufrir Si acaso hay otro amor en tu vida ¿Por qué te vas? 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 Gracias por ver el video